¡Hola gente guapa! ¡Hola gente guapa! Hoy volvemos a un vídeo básico sobre caída de cabello. Si has notado que se te cae más el pelo, si estás preocupado o preocupada por esta caída, si no sabes si tienes alopecia o si es normal, este vídeo te interesa. Te interesa porque tratar de forma precoz cualquier caída del cabello es fundamental. Solamente así podremos frenarla y mejorar los resultados. Por lo tanto, hoy hablaremos de cómo detectar precozmente una alopecia androgenética para que puedas tratarla antes de que sea tarde. No te lo pierdas porque es muy interesante. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy David Martínez. Y yo soy Laura Simón. ¡Comenzamos! Hoy nos hemos venido con nuestro sofá al Tíbet porque en la encuesta que hicimos en la comunidad sobre dónde te gustaría que fuéramos en el próximo vídeo, el 43% dijo que le gustaría que vinieramos al Tíbet. Así que aquí estamos. Si te apetece, nos puedes dejar un comentario diciéndonos dónde te gustaría que fuésemos próximamente y compraremos los billetes para ir cuanto antes. Pero ahora mismo dejémonos de zarandajas. ¡Qué bonita palabra! Y vamos al lío. Empecemos, pero por el principio, David. ¿Qué es la alopecia? Alopecia. Cuando utilizamos el término alopecia nos referimos simplemente a la caída del cabello. Mucha gente quizá lo confunda con la palabra calvicie o con alopecia androgenética, pero realmente no son sinónimos. Alopecia significa pérdida anormal del cabello y puede deberse a múltiples causas, mientras que calvicie o alopecia androgenética es un tipo concreto de caída, como ahora veremos. Hay muchas causas de alopecia. Es decir, hay muchos motivos por los que puede haber una caída del cabello, pero sin duda la más frecuente de ellas es la alopecia androgenética, que es la calvicie común de toda la vida y es la a la que nos vamos a dedicar hoy. Pero como decíamos, no es la única causa de alopecia. Por ejemplo, hemos hablado en otros vídeos de la alopecia areata, que es esa pérdida de cabello de origen autoinmune que deja como unas placas sin pelo en el cuero cabelludo o en barba. Hemos hablado también de los efluvios telógenos. En los efluvios hay una caída generalizada del cabello asociada a una situación estresante, como pueden ser unos exámenes, problemas familiares, problemas en el trabajo, etc. pero que se recupera totalmente una vez que ha desaparecido la causa del estrés. Existe también la alopecia por tracción en aquellas personas que llevan coletas muy apretadas o peinados muy tensos o cascos, por ejemplo. En estos casos, la caída está condicionada precisamente por la tensión a la que sometemos el pelo de forma constante. Otro tipo de alopecia son las cicatriciales, como el líquen plano epilar o la alopecia frontal fibrosante, también comentadas en un vídeo previo. Seguro que has visto alguna persona que con más frecuencia son mujeres con una alopecia en forma de cinta en la zona de la frente, que cada vez va siendo más pronunciada y la línea frontal va retrocediendo progresivamente. Estos son algunos tipos de alopecia, pero existen otros muchos en los que no vamos a entrar porque hoy nos vamos a centrar en la alopecia androgenética o calvicie común. ¿Y qué es lo primero que tenemos que saber sobre la alopecia androgenética? Pues la primera idea que tenemos que desterrar de la faz de la Tierra es que la alopecia androgenética es un problema exclusivamente de los hombres. Así es, afecta tanto a hombres como a mujeres. Es verdad que tienen unas características diferentes y que luego vamos a ver, pero es importante saber que la alopecia no es solamente cosa de hombres. De hecho, en un vídeo previo que hicimos sobre la alopecia femenina, ya te contamos que habitualmente las repercusiones sociales en las mujeres son mucho más importantes que en los hombres. Aunque no nos parezca bien y no sea políticamente correcto decirlo, está peor visto en la sociedad una mujer calva que un hombre calvo. Un hombre calvo se rapa el pelo, no hace nada y ya está. Una mujer calva tiene muchos problemas desde el punto de vista social. Por lo tanto, la primera cosa a considerar es que la alopecia androgenética, a pesar de su nombre, afecta tanto a hombres como a mujeres. Segundo punto. ¿Te has notado una mayor caída del cabello? ¿Cómo puedes saber si realmente tienes una alopecia androgenética o no? Para abordar esta cuestión, tenemos que ver cuáles son las causas de la alopecia androgenética. Como su nombre indica, las dos causas principales serán, por un lado, el estímulo de los andrógenos sobre el folículo piloso y, por otro lado, la genética que nuestros padres tan generosamente nos han transmitido. Nuestros antepasados nos pueden dejar en mayor o menor medida la herencia de sus bienes y propiedades, pero lo que nos pasarán seguro seguro es su genética, como el color de los ojos, la estatura, el tono de la piel y, en algunos casos, esa predisposición del pelo a desaparecer antes de tiempo. No podía ser todo perfecto. Así es, Laura. Pero, en cualquier caso, lo importante es saber que no podemos luchar contra nuestra carga genética. Tenemos la que tenemos y nos va a acompañar durante toda la vida, por lo menos hasta que se perfeccionen las modificaciones del ADN a través del ARN mensajero que está en estudio actualmente. Y sobre los andrógenos, tenemos que recordar que son las hormonas masculinas. Además, la palabra andrógeno viene de andros, que significa hombre, y genos, de origen. Y hay que saber que tanto los hombres como las mujeres tenemos hormonas masculinas y hormonas femeninas. Solo que cada una va a tener un efecto en cada sexo y tienen que estar en equilibrio. De forma genérica, podemos decir que los andrógenos, tanto en los hombres como en las mujeres, van a hacer que se nos caiga más el pelo. Además, se ha visto que la alopecia androgenética no es por un aumento de la cantidad de las hormonas en la sangre, sino porque estas hormonas van a tener más efecto a nivel celular. Con un mismo nivel de hormonas, a unas personas se les caerá más el pelo que a otras, porque tendrá más efecto sobre sus folículos pilosos. La buena noticia es que, al revés de lo que ocurre con la genética, que no podemos cambiarla, contra el efecto de los andrógenos en el pelo sí que podemos actuar para evitar la caída. Pero a eso llegaremos más tarde, cuando hablemos de los tratamientos. De momento, tenemos que responder a la pregunta de cómo saber si estás empezando a tener problemas de alopecia. Una de las primeras cosas que vamos a notar cuando tenemos alopecia androgenética es, obviamente, que se nos cae más el pelo. Todos sabemos que hay una caída natural del cabello. Es normal que el pelo vaya cayendo y se vaya renovando. Se estima que, más o menos, la caída del cabello sería de unos 100 pelos al día. Además de una mayor caída, lo que vamos a notar es una menor densidad en el cuero cabelludo, es decir, menor cantidad de pelo en la cabeza, que es lo que coloquialmente decimos que empieza a clarear. Notamos que, progresivamente, tenemos menos pelo en diferentes zonas del cuero cabelludo. En los hombres, esta menor densidad capilar se inicia en las entradas y en la coronilla, mientras que en las mujeres es un poco más difusa y suele respetar la zona frontal. La menor densidad capilar es debida a dos cosas. Por un lado, que se cae más el pelo y, por otro lado, que los pelos que quedan son más finitos y miniaturizados. En la imagen que te mostramos, puedes ver la diferencia evidente entre un pelo normal y un pelo miniaturizado. Por lo tanto, nuestros objetivos en el tratamiento van a ser dos. El primero, que el pelo se caiga menos, es decir, frenar esa caída. Y el segundo objetivo es que el pelo que nos queda sea más grueso y sano para que pueda dar una mayor sensación de cobertura capilar. Por eso, los mejores tratamientos van a ser aquellos que alarguen la fase de crecimiento del pelo y que, además, reduzcan su miniaturización. En resumen, para saber si tienes una alopecia androgenética, lo primero que tienes que mirar es si tienes una mayor caída del cabello, es decir, si tienes más de 100 pelos al día de caída. Y lo segundo, mirar si el pelo que tienes se te ha hecho más fino y miniaturizado. Vale, pues ya sé que mis abuelos o mis padres tienen problemas de alopecia y que me lo pueden haber transmitido. He visto, además, que se me caen más de 100 pelos al día y que el pelo que tengo en la cabeza está más miniaturizado de lo que lo tenía antes. ¿Puedo empezar ya con el tratamiento? Nuestra respuesta tiene que ser clara y contundente. No. ¿Y por qué no? Pues como hemos dicho al principio del vídeo, existen muchas causas de alopecia y no siempre es fácil distinguirlas. Además, en ocasiones pueden convindarse las características de unas con las otras. No resultaría raro confundir, por ejemplo, una alopecia androgenética con un efluvio telógeno o con una alopecia por anemia crónica. Y esto es algo normal. Incluso a muchos médicos nos puede resultar difícil diferenciar unos tipos de alopecia de otros. Además, puede que se combinen varias causas de alopecia. Es decir, que tengamos dos o más causas de caída de cabello. Por ejemplo, hay gente que tiene una alopecia androgenética de base y después tiene un efluvio telógeno que la va a empeorar. O hay gente con alopecia androgenética y con ovarios poliquísticos, etc. Si te autodiagnosticas de alopecia androgenética pero tienes otra cosa, el tratamiento que te vas a hacer va a ser de incompleto a perjudicial. Vas a perder el tiempo y el dinero y, lo que es más importante, vas a dejar pasar la oportunidad de mejorar o incluso vas a empeorar tu alopecia. Por lo tanto, esta es nuestra recomendación. Cuando creas que tienes alopecia androgenética, lo primero es consultar con tu médico capilar para poder confirmar o descartar el diagnóstico y, en consecuencia, plantear el mejor tratamiento para ti. Existen multitud de tratamientos para la alopecia androgenética y no podemos abordarlos todos aquí. Por lo tanto, si quieres ver nuestro top 10 de tratamientos para la alopecia androgenética, te recomendamos este vídeo. No te olvides de suscribirte si te ha gustado y hasta el próximo programa, gente guapa.